buenas como andan a raíz de la extensa charla que dieron el consejo de cava el 6 de marzo por tema de renta financiera hablando de la postura del fisco que es la que las exenciones no están vigentes para el periodo 2019 sino que para 2020 me tomé el atrevimiento de hacer un resumen en word de la parte teórica y uno en excel con todas las fórmulas de los ejercicios de los 15 ejercicios prácticos analizados en el vídeo para luego terminar el impuesto a pagar les dejo bueno acá arriba el link de la conferencia del consejo por si lo quieren ver entero y les comparto en la descripción del vídeo y en los comentarios el pdf de las filminas que difundió el consejo el word que resumí la parte teórica y el archivo de excel con los ejercicios resueltos bueno dicho todo esto vamos a los ejercicios uno por uno para la resolución que se adopta se va a tomar como dije al principio la postura del fisco que es que las exenciones tienen vigencia a partir del ejercicio 2020 con lo cual 2019 renta financiera a la medida que corresponda va a estar grabado sí bueno vamos con el ejercicio número 1 es el típico caso de un plazo fijo en pesos sin cláusula de ajuste bueno para todos los ejercicios acá arriba a la derecha van a encontrar el planteo del ejercicio sí y bueno abajo acá abajo van a ver algunos datos y las fórmulas escritas para para verlo más fácil sí bueno en este primer ejercicio si construye un plazo constituye un plazo fijo el primero de noviembre 2018 a 90 días por un millón de pesos con una tasa del 50 por ciento anual con vencimiento el 29 del 1 del 2019 bueno acá lo que intenté hacer es como si fuera un extracto bancario para para poder verlo más fácilmente y llevarlo a la práctica y bueno entenderlo mejor entonces bueno lo que hacemos acá es el día primero de noviembre se constituye el plazo fijo y se acredita a los 90 días el 29 de enero si se acredita lo que invertimos más el interés que bueno acá van a poder ver la tasa de interés pero ratea los 90 días está la tasa de los 365 días y la fórmula es bueno 50% sobre 365 días por 90 que acá si apretamos f2 o doble clic vamos a poder ver que toma el 50% lo divide por 365 y lo multiplica por 90 y bueno acá en el interés ganado va a ser la diferencia entre lo constituido y lo acreditado si una fórmula de suma en este caso la renta en pesos de un plazo fijo va a estar grabado al 5% y se aplica la normativa del artículo 95 inciso a bueno vamos al ejercicio número 2 es un poco más complejo ya no es el plazo fijo tradicional sino que tiene una cláusula de ajuste el planteo del ejercicio dice el primero de octubre de 2019 se constituye otro plazo fijo a 90 días pero con una cláusula de ajuste uva más uno por ciento de interés con un capital de un millón de pesos bueno acá lo mismo se constituye y se acredita tenemos que la tasa anual es de uno por ciento esto es la misma fórmula que en el ejercicio anterior tenemos los datos de uva sí que sólo pueden sacar de la página del banco central tenemos la actualización del capital que la fórmula es un millón por el uva el 30 de diciembre sobre el uva el primero de octubre bueno menos un millón si esto es lo que se actualiza del capital bueno está la sumatoria si de el capital invertido más la actualización y estos son los intereses de el capital actualizados y si quieren lo pueden chusmear así y bueno acaban a tener en los intereses bueno esto lo trae de acá pero acá está la fórmula y la actualización del capital que es lo mismo lo trae de acá y acá van a ver la fórmula para los intereses del 1% va a estar grabado al 15 por ciento porque en pesos con cláusula de ajuste se aplica el artículo 95 inciso b para el tema del ajuste de capital va acento y va como un ajuste en columna 2 bueno vamos al ejercicio 3 plazo fijo moneda extranjera en este caso va a ser en dólares el planteo dice se realiza una inversión en plazo fijo 90 días con una tasa de interés del 1% el capital fue de 100 mil dólares y la fecha de imposición fue el 2 de julio y la fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2019 sí bueno que vamos a tener los datos y lo que tenemos que hacer es calcular los intereses sí bueno la tasa anual es esta la tasa prorrativa es esta los tipos de cambio están por acá y para saber el el interés en moneda dura que serían dólares la fórmula es los 100 mil dólares por la tasa de interés prorrativa 90 días nos da 246 dólares con 58 centavos pasándolo a pesos usando el tipo de cambio comprador al momento de la acreditación nos da un interés en pesos de 14 mil 150 con 96 acá está la fórmula para que lo vea más fácil y nos genera una diferencia de cambio que la fórmula es acá está mal la diferencia de cambio es el capital invertido por el tipo de cambio al cierre a la acreditación menos el tipo de cambio al momento de la de la suscripción de la constitución del fondo plazo fijo si en este caso los intereses van a estar grabados al 15 por ciento corren la misma suerte los plazos fijos ajustados con cláusula de ajuste y la diferencia de cambio va a estar exenta se ajusta en columna 2 vamos al ejercicio 4 letras en pesos son instrumentos de renta fija las famosas lecap que bueno luego fueron re perfiladas pero en este ejercicio estamos tomando una que se cobró en tiempo informe en este caso el planteo dice que el 31 de julio se suscribe una lecap convencimiento el 15 de noviembre 2019 valor nominal de las letras asciende a un millón y el valor de suscripción es 880 mil bueno valor de suscripción es lo que efectivamente se paga y lo que se acredita es el valor nominal sí bueno es muy muy similar a lo que eran las levac en 2018 bueno los datos que tenemos acá este es muy sencillo es la cuenta es muy similar a la del plazo fijo si tenemos la diferencia entre lo que es lo que se obtiene el vencimiento menos la suscripción nos da el interés ganado que son 120 mil pesos se aplica el artículo 95 inciso a que es 5 por ciento de licuado vamos al 5 esto es lo mismo pero en vez de levac se llaman letes si son letras del tesoro y están en pesos en dólares perdón el planteo dice que el 8 de febrero del 2019 se suscriben letes convencimiento del 13 de septiembre por un valor nominal de 100 mil dólares el costo de suscripción fue de 97 mil 400 dólares y el valor nominal se cobró el 13 de septiembre bueno es muy similar a las letras en pesos con la diferencia de que éstas están en dólares se paga un monto inferior y luego se cobra el total de valor nominal si bueno tenemos que los intereses surgen de la diferencia entre los importes pagados y cobrados en dólares en este caso es 2600 hasta la cuenta el interés en pesos es lo mismo el mismo que los plazos fijos en dólares se aplica a la diferencia de los dólares si ganados el tipo de cambio comprador al momento de la acreditación del vencimiento en este caso y la diferencia de cambio lo mismo es el importe suscripto multiplicado por la diferencia de los tipos de cambio al momento del vencimiento al momento de la suscripción en este caso los intereses van a estar grabados al 15 por ciento se aplica el artículo 95 inciso b y bueno la diferencia de cambio exactamente igual que siempre va exenta se ajusta en columna 2 vamos al ejercicio número 6 títulos públicos en moneda extranjera en este caso la renta es de cobros cobros de intereses vamos a achicar un poquito acá así se ve el planteo percibe en tenerse por la tenencia de bonar 25 con un valor nominal de 100 mil que tiene un rendimiento del 5 con 75 por ciento anual pagaderos el 18 de abril y el 18 de octubre para la fórmula de los intereses es el valor nominal se lo multiplica por la tasa de interés se lo divide por dos porque este es pagadero semestralmente con lo cual los dos cupones se cobran en un año pero se cobra mitad cada seis meses si hacemos la sumatoria te da el 5,75 que es la tasa bueno tenemos los datos que estos son los intereses de un semestre no más estos son los intereses en pesos del primer semestre esto es el segundo semestre acá está el cálculo y el total es bueno la sumatoria de ambos para este caso en 2019 sigue vigente la opción de imputar los intereses percibidos de los cupones al costo con lo cual lo más beneficioso para el contribuyente sería aplicarlo y no estaría grabado para el 2019 si vamos con el ejercicio 7 títulos públicos en moneda extranjera este es el caso de la venta si entonces vamos a achicar un poquito más bueno el 27 de marzo de 2019 vende su tenencia del bonar 2024 con una avalación nominal de 100 mil dólares que había adquirido el día 28 de septiembre de 2018 bueno acá tenemos los datos si los tipos de cambio y el interés si el interés cobrado bueno es lo mismo la misma fórmula que habíamos visto en el anterior bueno pero estos son otros datos verdad entonces lo que tenemos que calcular es precio de venta que es los dólares que se vendieron multiplicado por el tipo de cambio de compradora al momento de la venta el precio de compra va a ser este multiplicado por el tipo de cambio de vendedor al momento de la venta los intereses que se imputaron al costo fueron ya acá calculados es el cupón cobrado por el tipo de cambio de comprador al momento de cobrar interés y bueno lo que se hace es se hace la cuenta y nos da quebranto si en este caso es un quebranto legislado en el artículo 98 inciso b vamos con el ejercicio 8 este es un ADR acá bueno también vamos a correrle un cachito y acá les puse una llamadita de que es un ADR para el que no sabe que es un título físico que respalda el depósito de un banco estadounidense de acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera del país por ejemplo existen ADR de YPF que cotizan en la bolsa de Estados Unidos para tener otro ejemplo más pero bueno en este planteo nos dice que se adquirieron 500 certificados de acciones de Corporación América con fecha 21 de diciembre de 2018 a 5,89 y el 26 de marzo los vendió a 8,47 con lo cual va a tener una ganancia vamos a achicar un poquito más acá así se ve entero ahí está bueno los tipos de divisas que nos interesan acá tenemos la variación de dólares acá está la fórmula si bien ven acá bueno los IPC de diciembre 2018 y marzo 2019 y acá está el coeficiente que es la diferencia y la variación es en porcentajes la misma fórmula pero menos 1 si bueno sacamos el precio de venta que es los dólares al tipo de cambio comprador del Banco Nación al momento de la venta bueno tenemos el precio de compra acá está la fórmula la actualización del valor de compra que es este valor actualizado la fecha si la fecha de de venta y bueno la sumatoria de todo esto nos da el resultado de 54.733 a esto se le aplica el 15% por artículo 98 inciso C bueno que es que se puede actualizar el precio de compra lo que nos va a dar un resultado menor que si hubiésemos utilizado el precio de compra normal si bien en la parte teórica está todo está explicado el tema este de de actualización por IPC si y bueno como la cotización del dólar varía en forma similar al IPC no hay tanto perjuicio pero si en el período existe una devaluación superior existiría un perjuicio para el contribuyente si vamos al ejercicio 9 cedear para el que no sabe también le dejé una llamadita acá a ver ahí no se ve vamos a checar un poco acá si son certificados depósitos de acciones de sociedades extranjeras u otros valores que no cuentan con autorización de oferta pública en nuestro país quedan en cuestión de una entidad crediticia y se pueden negociar como cualquier acción esto tienen cotización en pesos si por ejemplo existen CDR de Apple existen CDR de Disney existen CDR de mercado libre aunque sea una una empresa argentina no cotizan la bolsa argentina sino que mediante el CDR si bueno vamos con el planteo con fecha 2 de octubre se invierte en CDR de Apple la suma de un millón de pesos con una cotización de 1.250 se adquirieron 800 CDR y el 16 de diciembre se vende la inversión a un precio de 2.128.50 esto es muy sencillo se compra se compra al momento de la compra es un millón al momento de la venta es un millón 700 2.800 lo que nos da un resultado muy sencillo de la sumatoria entre estos dos si el resultado está exento por aplicar la la extensión del artículo 26 inciso U y el resultado bueno se ajusta en columna 2 vamos al ejercicio número 10 fondo común de inversión transparente si bueno vamos a checarlo un poquito más el planteo dice que se suscriben cuota parte de fondo común de inversión alfa mega si el día 21 de febrero por un millón de pesos la cuota parte vale 8.025 las mismas y las mismas se rescataron el 9 de agosto a un valor superior el fondo estuvo constituido durante todo el periodo por un 95% de acciones ordinarias argentinas que cotizan en bolsa con lo cual al ser mayor al 75% de los elementos subyacentes aplica la extensión del artículo 247 del decreto 862 barra 19 con lo cual muy sencillo como esto está en pesos simplemente se hace la diferencia entre los suscriptos y los rescatados y nos da un resultado de 134.670 con 34 bueno esto es un bien exento y también una renta exenta perdón y va en ajuste en columna 2 vamos al ejercicio número 11 fondo común de inversión en pesos fondo común de inversión en pesos en este caso este fondo común de inversión es en pesos y simula simula la inversión en plazos fijos si entonces está compuesto por activos subyacentes plazos fijos se suscribe un millón de pesos el valor de la cuarta parte al momento de la suscripción de 0.38 y se rescata el 22 de octubre con un valor superior con lo cual nos va a dar una renta si? acá tenemos los valores de suscripción y rescate y simplemente es como el anterior es la diferencia entre los suscriptos y los rescatados si? con la particularidad que en este caso los activos subyacentes no estar incluidos en la exención aplica la alícuota del 5% si? acá no se ve vamos a ampliarlo un poquito si? se aplica la la alícuota del 5% del artículo 95 inciso A vamos al ejercicio número 12 en este caso es un fondo común de inversión en moneda extranjera con la particularidad que son dólares el planteo dice se suscriben cuotaparte del fondo común de inversión alfa renta fija global el activo subyacente son títulos públicos en dólares si? se suscriben el 15 de octubre por un valor de 100.000 dólares el valor de la cuotaparte es 28 20.81 se rescatan el 19 de diciembre si? la cantidad de cuotaparte suscriptas y rescatadas se suscriben el total y se rescata el total bueno en este caso es la multiplicación de estos dos lo mismo acá acá están un tipo de cambio de pesos de lo suscripto y lo rescatado bueno el resultado es la diferencia entre lo rescatado en pesos el tipo de cambio de comprador al momento del rescate y el costo es lo mismo el tipo de cambio de vendedor al momento del rescate acá le resté 14 centavos para redondear así el resultado da exactamente igual a lo difundido por el consejo si? bueno se aplica el artículo 95 inciso B con una licuta del 15% bueno y obviamente la diferencia de cambio no se debe considerar vamos al artículo 13 obligaciones negociables en moneda extranjera si? bueno en este caso el 14 de enero se compran 200.000 bonos de arcos dorados 2023 no se ve el vencimiento acá bueno el 14 de enero 2019 se compró 200.000 bonos de arcos dorados 2023 con una cotización de 107 con 12 por cada 100 y el primero de marzo 2019 se los vende a una cotización de 109 con 66 con lo cual hay una ganancia vamos a checar un poquito más así se ven las fórmulas ahí está entonces acá el valor se lo divide por 100 porque es cada 100 entonces acá en las fórmulas se multiplican estos dos lo mismo acá y en los pesos se multiplica por el tipo de cambio vendedor al momento de la compra y acá el tipo de cambio comprador al momento de la venta si? entonces la diferencia de cambio es para que vean la fórmula es lo suscripto, perdón lo comprado menos el tipo de cambio comprador al momento de la venta menos el tipo de cambio vendedor al momento de la compra si? esto nos da una diferencia de cambio y el resultado es la diferencia de lo que resta, si? es acá van a ver la fórmula si quieren es 8.687.000 menos 7.926.000 menos 559.000 si? esto nos va a dar el resultado va a estar grabada al 15% aplicando el artículo 95 inciso B vamos al ejercicio 14 acciones en el exterior si? en este caso vamos a correr un poquito más también acá tenemos los tipos de cambio como todos los ejercicios y el planteo dice el primero de abril se adquieren 100 acciones de Netflix a 366 con 96 dólares y el día 5 del 12 se las vende a un valor menor con lo cual acá hay una pérdida entonces vemos que se gasta para la para la compra esto y para la venta esto entonces el precio de venta lo sacamos de la siguiente forma son los dólares que se acreditan multiplicado por el tipo de cambio comprador al momento de la venta y el precio de compra se toma el precio pagado en dólares multiplicado por el tipo de cambio vendedor al momento de la venta si? esto nos produce un quebranto de 386.000 pesos vamos al ejercicio 15 y el último en este caso son bonos soberanos de Brasil si? tenemos el planteo de que con fecha 14 de agosto se adquieren bonos soberanos de Brasil por un importe de 100.000 dólares y luego se vende el 30 de diciembre cobrando 104.000 dólares si? con lo cual en el momento de la compra se los compra a la evaluación de un dólar si? en realidad son 100 dólares cada 100 o sea es 100 dividido a 100 da un dólar en el momento de la venta se los vende a un importe mayor con lo cual esto nos da una ganancia si? entonces para sacar el precio de venta se multiplica lo acreditado por el tipo de cambio comprador al momento de la venta para el tipo de para el precio de compra se hace lo comprado por el tipo de cambio vendedor al momento de la venta si? y la diferencia es una la diferencia de estos números es una ganancia exenta por el convenio que tenemos con Brasil de doble imposición y en el caso de que durante la compra que hicimos del bono hubiésemos obtenido un interés ese interés también estuviese exento del impuesto a las ganancias bueno hecho todo esto vamos a aplicar la liquidación si? bueno acá tenemos liquidación impuesto a las ganancias acá tenemos el impuesto celular toda la fuente argentina y acá separados la fuente extranjera fuimos agregando todo en base al ejercicio que hizo que hizo la gente del consejo suponía que tuvimos un quebranto de de tres mil pesos el ejercicio anterior de esta renta luego fuimos trayendo los resultados que fuimos teniendo en cada ejercicio por ejemplo acá el interés de plazo fijo sin cláusula de ajuste aplica artículo 95 inciso A con cláusula de ajuste el artículo 95 inciso B y así todas las que están en cero tienen una llamadita acá por ejemplo intereses públicos en moneda extranjera hacemos uso de la imputación al costo con lo cual no va a estar grabado lo mismo el CDAR está exento por eso lo ponemos en cero lo mismo el rescate este de que los activos subyacentes son acciones en una proporción mayor al 75% van a ir en cero y bueno los buenos soberanos de Brasil exentos por convenio de doble imposición entonces una vez que llegamos a los subtotales sumamos todo y le aplicamos la deducción en esta el artículo 98 inciso C no tiene la deducción especial por eso está separado lo que se hace acá es bien sabemos que las la deducción especial no la podemos tomar como nosotros queramos sino que la tenemos que prorratear con lo cual la fórmula es la deducción especial que vemos acá multiplicado por el el subtotal este dividido el total de todas las rentas entonces ven que esta está fija la celda luego arrastramos hacia la derecha y nos va a hacer toda la sumatoria con lo cual esta sumatoria nos tiene que dar exactamente el mismo número que es este de la deducción acá lo que hacemos es sumar la renta y restarle las deducciones y le aplicamos la alícuota con lo cual tendríamos que pagar de impuestos todo esto y nos va a quedar un quebranto trasladable de fuente extranjera para el siguiente ejercicio así que bueno espero que les haya servido la información si es así les pido que si se pueden suscribir a mi canal y le dan click en la campanita si no se pierden nada que voy a estar subiendo más videos como este y les dejo también un video que pueda llegar a interesarles y les dejo y les dejo y les dejo